Hoy es el primer día de estos dos que son martes 20 y miércoles 21, la jornada nacional de paro docente y no docente universitario, vale aclarar esto, es todo el sector de trabajadores que representan las universidades nacionales en todo el país. Bueno, en este caso nosotros desde Adiune, que es una de las asociaciones que tiene la UNE de docentes e investigadores, también está trabajando conjuntamente con CODIUNE y con ATUN, que es el otro gremio de docentes y el gremio de los no docentes, los trabajadores no docentes de las universidades, y estamos en este primer día de estos dos que son los días de paro y cese total de actividades en el marco de la campaña por la recuperación del salario. Claro. ¿Cuánto consideran ustedes desde el gremio que han perdido en estos ocho meses de gestión de Javier Milei? Sí, venimos manejando dos valores, uno que es el real, digamos, que es el del 57% a la baja en cuanto a la brecha salarial entre los aumentos otorgados en estos ocho meses y la inflación acumulada desde enero hasta hoy. Esto sin contar lo que fue por ahí el desfasaje que hubo en cuanto a inflación y devaluación en el mes de diciembre, que eso quedó en una nube, nadie se hizo a cargo en ese momento, pero este 57% corresponde a lo que son estos ocho meses. Y el otro valor que lo tomamos, que por ahí es un valor que no se difunde mucho, pero que sí impacta de lleno en la docencia, sobre todo en los cargos iniciales, decimos nosotros los cargos auxiliares de docentes y jefes de trabajos prácticos, que son los cargos que representan al 70% de la planta de las universidades nacionales, la mayoría de los docentes que llevan adelante las actividades prácticas con los estudiantes y demás, son los que reciben los salarios más bajos por ser las categorías más bajas. Esto sumado a que si por ahí no tienen mucha antigüedad, 10 años o más, el desfasaje o la brecha a la mayoría de estos casos le alcanzó en un 101% de diferencia. Recién en el mes de agosto y septiembre vieron incrementado en valores muy poco significativos los aumentos de bolsillo, digamos, según el recibo de sueldo. Debido a eso, en los primeros seis meses del año, la garantía salarial, esa cláusula que existía, se iba comiendo los aumentos y no percibían absolutamente nada de bolsillo. Claro. Alejandro, ¿hay algún tipo de negociación o está cortado el diálogo con las autoridades? ¿Cómo, cómo? Perdón, disculpa. ¿Hay algún tipo de negociación para recomponer el salario o está cortado el diálogo? No está cortado el diálogo, pero el mecanismo con el que hemos trabajado históricamente las asociaciones a través de nuestras federaciones, que hacen caso a las leyes laborales y a los convenios colectivos de los trabajadores de las universidades, era sentarse en una mesa de negociación con lo que para nosotros es la patronal, digamos que es el Estado Nacional el que otorga los pagos de los salarios docentes por fuera de la discusión del presupuesto, que va por otro lado, y eso es una negociación que siempre se llamaba, bueno, en instancias en las que la negociación era, digamos, los aumentos y demás. ¿Cómo? No, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Ah, perdón, perdón. Es decir, en algunas instancias eso se llamaba una vez al principio de año, una vez a mitad de año. Luego, con los saltos inflacionarios, el año pasado se fue convocando prácticamente mes a mes, y en esa instancia todas las federaciones docentes universitarias, los no docentes, inclusive los preuniversitarios, por ejemplo, nosotros tenemos el caso dentro de la UNE, pero en la ERAGIA, que es un colegio secundario técnico que se considera preuniversitario, y los docentes ahí no son docentes universitarios, son BDLs o profesores, digamos, pero que revisten dentro de lo que es la Universidad Nacional del Noreste. Todos negociamos una paritaria en ese lugar. Esta convocatoria se venía haciendo periódicamente desde este año hacia acá, lo que sucedió es que simplemente se convocaba para informar el aumento que se iba a dar, que es lo que pasó la semana pasada, digamos, en un caso, que se dijo, bueno, va a haber un aumento del 3% para agosto y un 2% para septiembre, se informa, se retiran los representantes del Gobierno Nacional, y luego esto se ejecuta desde el Poder Ejecutivo, esto se ejecuta, y no hay ninguna instancia de poder decir que puede haber más o menos negociar, no. Existe un mínimo diálogo, pero no existe una negociación. Claro. Bien. Este paro que están llevando adelante entre hoy y mañana, ¿tiene algunas actividades con los alumnos? ¿Tiene alguna actividad de concientización? Particularmente en esta semana se definió que la actividad, la medida de fuerza iba a ser del cese total de actividades. La semana pasada sí hubieron, de los tres días de paro, en verdad había dos que eran con visibilización y movidas de poder llevar la discusión a los aulas, a los estudiantes o a los demás colegas. Esta semana no, y de cara a la semana que viene probablemente las medidas de fuerza no sean de paro, sino directamente de visibilización de la situación y como para ir a una cuestión que se viene discutiendo mucho, por ejemplo, con el Consejo Interuniversitario Nacional y con otros sectores, es poder convocar una nueva marcha similar a la del 23 de abril, que en ese caso fue por lo del presupuesto, que fue una batalla dura, pero que se logró un aumento del 270% del presupuesto para el funcionamiento de las universidades. En este caso, sería con la consigna de la mejora o la recuperación real del salario, en este caso, y más algunos otros puntos, por ejemplo, la restitución del FUNID, la discusión del impuesto a las ganancias, la actualización de las jubilaciones, que también viene golpeando mucho a los jubilados, docentes universitarios. Y sería la semana que viene probablemente visibilización en todas las universidades, clases públicas, actividades, llamadas de radios abiertas, etcétera, y como para organizar lo que sería una futura marcha y alguna otra medida de fuerza en la primera semana de septiembre. Alejandro, ¿y cuál es la reacción del estudiantado? ¿Cómo los estudiantes acompañan estas medidas que ustedes están llevando adelante? ¿Entienden lo que está ocurriendo con la educación superior? Al decir verdad, esto hay que tomarlo como una cuestión muy heterogénea, muy, muy heterogénea. La lectura que hay en las distintas universidades depende mucho de la universidad, de la región en la que se está haciendo la actividad. En zonas, por ejemplo, donde las universidades, como Comahue o toda la zona del sur, la actividad es muy amplia y por ahí las universidades están muy desgranadas. El acompañamiento es bastante importante porque son, aparte, horas o cargos que se ven mucho más afectados por este ajuste salarial por la zona desfavorable. En nuestra región, en nuestra zona, particularmente lo que es la UNE, Chacó Corrientes, el acompañamiento es heterogéneo, como decía. Los centros de estudiantes y nucleados en la FUA, la Federación Universitaria Argentina, digamos que nuclea a los diferentes centros, y la FUNE, que es la regional de la Universidad Nacional del Senado del Oeste, acompañan los reclamos. Distintas agrupaciones de todo el arco político también acompañan y, por ejemplo, este viernes tenemos una actividad conjunta que se va a hacer en un festival en el patio de la Universidad Nacional del Oeste, en el campo Resistencia, en el patio de Humanidades, un festival por esta cuestión de lo salarial y, bueno, un montón de situaciones que hoy afectan a los estudiantes, por ejemplo, la escasez de becas, la reducción de los montos, la imposibilidad de pagar alquileres o la imposibilidad de pagar dos colectivos para ir y volver, pero es una situación o una cuestión propiamente de los estudiantes. Hay muchos que se solidarizan y se acercan adhiriendo al reclamo, digamos, con su apoyo, pero también hay que decirlo, digamos, hay un gran sector que yo entiendo, he sido estudiante, he pasado por la universidad y es difícil, digamos, cuando uno está en una situación crítica de que quiere aprovechar y tener la clase, terminar el año, recibirse lo antes posible porque no sabe cómo va a terminar todo esto. Y esto le afecta negativamente. Es una discusión que es necesaria, es necesaria este confrontamiento, es un confrontamiento o una contradicción. Es una discusión y un debate conjunto entre todos para poder salir adelante. Claro. Alejandro Álvarez, le agradezco mucho este contacto con Ciudad Televisión y con Radio Ciudad. Vamos a seguir de cerca este conflicto, nos interesa, creemos que con la educación se sale, precisamente, fortaleciendo el sistema educativo, fortaleciendo la universidad pública y es por eso que estamos permanentemente en contacto con los gremios, en este caso con la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste.